Soy el cantor, le dije sonriente, no tengo nada que perder, es solo mi canto, así, te digo, podríamos besarnos, pisar fuerte la tierra, volar más alto, ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es sincero, honesto, quererla para mí, que el infinito fuego debe ser apagado, el inquietante deseo debe morir, sin embargo, este y yo, podríamos hundirnos levemente en el abismo, llenar todo el abismo con mi canto, aunque en verdad nadie lo quiera, vivir, vivir, podríamos mil años, yo sería el cantor y usted mi canto. ¡Gracias!